¿Cuántos se quieren salir de la bola que están haciendo manso en infeliz? Todo por la estabilidad y del que dirán, ¿en serio hermano? Te lo digo porque te arrepentirás más rato Busca el punto exacto, dime pa' qué el talado Poderio, magnífico, invisible, falta caño, so ha Man, no me toque, se vuelve a ver civil, energía cambiará el toque A ver si la cambio yo Porque me dijeron que todos éramos un espejo Algunos están sucios, no puede ver trape ellos Nunca se puede saber cuál va a ser la última oportunidad que va a ser Solamente viendo el invierno constante Calle la puerta del alma, quite too late, quite too late Factoria de la conciencia, callejera, forma de expresar El estereo está sonando y el sonido está pegando Cuando mucho pienso, creo que mal la vendo Enteropio, lavo, la ciudad, vengo A veces pienso muy, pienso mucho, lo sé En vez de preocuparme, debería ocuparme A veces pienso mucho, mucho, lo sé En vez de preocuparme, debería ocuparme A veces pienso mucho, mucho, lo sé En vez de preocuparme, debería ocuparme A veces pienso mucho, mucho, lo sé En vez de preocuparme, debería ocuparme El decir que yo soy real no me va a hacer real Cambiando la forma de mover, si ves cómo alimentar Cada pupila que te mire denuncia Parece que llevo una cosa del supermercado atrás Esa ropa que tú llevas, parece el dilema El esclavismo ponele diamante Y sale con cadena, el barrio está que quema Mitigando, improvisando afuera Yo quiero ser un instrumento de la fuente suprema Niño no podría comer si no para por el sol Es importante saber eso en el micrófono Desfiles van, vivirán, morirán No preguntan por qué yo vine a este mundo Y hacia dónde va, elemental, la ciudad Vudú, terrenal, suerte, la casualidad Dependerán de la visual, hey, no defino más Take it easy, chinofla En la banca de la plaza, rimando eso, meditar A veces pienso mucho, pienso mucho, lo sé En vez de preocuparme, debería ocuparme A veces pienso mucho, pienso mucho, lo sé En vez de preocuparme, debería ocuparme A veces pienso mucho, mucho, lo sé En vez de preocuparme, debería ocuparme A veces pienso mucho, mucho, lo sé En vez de preocuparme, debería ocuparme Gracias por ver el video.